Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a hablar, bueno, antes de nada, he puesto aquí esto, que ya me voy a tiempo queriendo poner una estantería con todas las figuritas y con todas las cositas que tengo Y he dicho, oye, pues va tocando, y lo puse ayer, pero vamos, que tengo algún que otro vídeo en el que no se ve la estantería de fondo Si os rayáis, que evidentemente esas partidas estaban grabadas antes de que colocase esto Podéis ponerme por los comentarios que os parece, tengo por aquí cositas de todo lo que me gusta, de Juego de Tronos, de Harry Potter, de Dragon Ball, del Overwatch y cosas del Black Ops 4 Tengo ahí de todo, y creo que queda guay La cosa es que como bien sabéis en Apex Legends, hoy termina, creía que nunca había pronunciado estas palabras Hoy termina la temporada número 1 de Apex Legends, a las 9 de la noche o algo así por el estilo ¿Cuál es el problema? Que la temporada número 2 de Apex Legends sale el 2 de Julio Es decir, dentro de 15 días o por ahí Pero vamos a ver, respawn, si tienes ya el contenido hecho, déjame 2, 3 días, 4, 1 semana sin nuevo contenido en el Apex Pero me tengo que esperar el 2 de Julio para la nueva temporada ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? Cuando estoy grabando este vídeo no he leído nada al respecto No he leído nada de que vayan a hacer algún nuevo evento, que vayan a meter alguna nueva actualización de aquí al día 2 de Julio Pero creo que sería idóneo, correcto y la verdad que bastante favorable Que metiesen algún eventillo como este que han metido en la caza legendaria de dos semanillas Antes de que comenzase el evento de la temporada número 2 Estaría guay, porque son dos semanas en las que... ¿Qué hacemos estas dos semanas? Tenemos por ahí los Leviatanes que se están moviendo por el mapa Quizás nos van metiendo más easter eggs dentro del juego hasta que comience la temporada número 2 Pero es que son dos semanas, ¿Qué vamos a hacer en dos semanas? ¿Por qué no sale ya la temporada 2? Yo creo que deberían de meter algún nuevo eventillo Quizás con todo este tema que han metido de que se van moviendo los Leviatanes Quizás meten un nuevo evento dentro del juego Ya digo, cuando estoy grabando esto no hay nada pensado Y hasta el día 2 de Julio, que es la fecha oficial del nuevo personaje de la nueva temporada En teoría no debería haber nada dentro del juego O no han anunciado nada Pero quizás cogen la gente de respawn, ya sabéis cómo funcionan De pronto te ponen un tuit y dicen Oye, que mañana comienza un nuevo evento Cuando estoy grabando esto no han anunciado nada Y me parece raro que no vayan a meter nada en estas dos semanitas Antes de que comience esta temporada número 2 Por favor, respawn, mete cosas Si durante el día de hoy, justo cuando acabe la temporada O cuando vaya a acabar esa temporada, sale alguna noticia Lo dejaré fijado en un comentario en la lista de comentarios Si salen cosas interesantes, pues intentaré subirlo hoy como segundo vídeo Pero en principio no debería de salir nada Así que esta noche vais a tener un vídeo con Bloodhunt Que hay mucha gente que me dice que lo pronuncio más ¿Qué quieres que te diga? Bloodhunt Porque Bloodhunt va a recibir un buff secreto Una nueva habilidad secreta que le van a cambiar Ya lo enseñaré en el vídeo de esta noche Y por aquí os voy a dejar una partidita Con esa skin de Bangalore Que ayer esa partida pues era un poquito A mí me siento mal Cuando hay veces que subo algún vídeo Y creo que lo podría hacer mejor Me pico Y me gusta sacar mejor contenido para traerlo al canal Así que os traigo una nueva partida Con Bangalore Con esa skin Que está bastante más maja que la partida de ayer También hoy cambiarán la tienda de Apex Legends Quizás meten alguna nueva skin interesante Todo eso lo tendremos que ver esta tarde Así que gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Cualquier novedad referente a Apex Legends La tendréis aquí en el canal Vamos ya con esta partidita con Bangalore No hay gran en esta terraza El campeón ha sido eliminado Yo sigo aquí baby Me rayo un poco este Con el micro tocascao hablando Porque escucho más el sonido del WP 2020 Muchas gracias Si yo cuando digo que estoy teniendo mala suerte La última partida No es de broma ¿Ves la diferencia no? ¿Ves la diferencia? También el compañero Que Kikaru está haciendo Me dejó un cargador ampliado Lo sé Fuck it Tengo un blindaje O sea un Perdón un botiquín quería decir Toma compañero Toma Toma Aquí Peña Toma Toma Uctane Toma 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 Uctane 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 Toma Que buenísima Que buenísima Uctane Bueno el Pathfinder ya sé quién lo ha hecho Deberíamos tirar a la cúpula Vamos para allá Dispara de mi compañero Vamos compañero Vení que soy un chomo aquí Madre mía como estoy yo hoy Madre mía como estoy yo hoy Vamos a pusear ¿Por qué hay alguien Muchísima Peña o soy yo? Son dos primades ¿no? Yo creo que es la primera vez que yo hago aquí Me estoy apuntando tío Tiene el blindaje Blindaje Me estoy inchando a hacer de más Que no llevo ni una de estas Una kill Me queda un minuto Me pilla eso Minus mal Gracias Gracias Minus mal Minus mal Muchísimas gracias Soriano Un beso de suscripción Un beso de prime Tres besazos ya Quiero que se tope en el chat para Soriano Mil gracias Toma Toma Para ti Madre mía Me gustaría saber Los damajes que llevo Vamos a dejarle Mira vamos a ser buena gente Vamos a darle esto para el compañero Vamos a dejarles al compañero Que se lo había cargado a él Y nos llevamos nosotros morados Que luego me da mucho coraje Porque me lo hacen a mi tío Me da mucho coraje Yo cuando Cuando mato a alguien Y me lo hacen al revés ¿Sabes? Me cargo ya a un tío Lo he cogido ahí para la teamfight Para evidentemente poder sobrevivir Pero ahora que el tío Se había cargado a ese pavo Eh Pues mira Se lo devuelvo el blindaje ¿Sabes? Que no me No me molesta Ni 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 No Pues eh Vas jodido Porque yo también llevo munición de energía O sea que yo quiero Unes cupice Necesito una mejor Unes cupice Vayamos por aquí Vamos a bichar por aquí algo Menos mal que he pegado un tiro con el longbow No sé ni los damajes que llevo He fallado una barbaridad de balas Tío No sé que me pasa hoy Estoy súper manco Pero fallando una barbaridad de balas Aquí hay un tío Aquí hay un tío Adoro el botín Ni le escucho ni le veo Ni le escucho ni le veo Ni deísima Ni deísima ¿Dónde está este señor, eh? Vamos a movernos para allá, ¿no? Y quiero una cupiche Bueno, venga, te hago caso No es mala idea Me gustaría poder dejar cosas Oh, es que no hay una mirilla buena, eh Ni una, tío Ni una, tío No, es que me voy a quitar esta mirilla en cuanto pueda Vamos a movernos para allá, ¿no? Yo tengo mi ulti Ya, ya Joder, el guiri ahí hablando Ya, ya, bueno, el guiri, ¿sabes? No Toma No le da, no le da Me quedo en el cupiche Ya voy Tengo esto, eh Estoy muerto Estoy muerto Tiro con el longbow Tiro con el longbow Madre mía, tú Qué desastre Eh, ¿quién lleva el blindaje morado? Esto me lo voy a llevar para esto ¿Esto lleva el blindaje morado? ¿Dónde está el blindaje morado? ¿Tú? Joder, ese pedazo de hostazo Lo miro en un segundo Que estoy aquí Todo entretenido looteando ¿Deberíamos ir por aquí? ¡Girl of Nox, hombre! ¿Cómo está? Muchísimas gracias por ese hosteazo ¡Muchas gracias! Muchas gracias Por ese pedazo de host Esto quiero yo Necesito un Sculpeer Vale, no me hace falta Muchas gracias, bienvenido A todos los que vengáis de... De su parte Uy, mira qué rico Mira qué rico Mira qué rico Estamos jugando con la nueva skin de... De... Lo diré De Bangalore Y a ver si sacamos alguna... Alguna win fresquita Mirad mi inventario Pero qué vergüenza De inventario, por favor Qué vergüenza ¿Tenéis munición ligera, compañeros? ¿Compañeros? No me puedo creer Que haya 80.000 cajas aquí Y que no haya... Munición ligera en ninguno de los sitios Que siempre me pasa lo mismo, tío Siempre me pasa igual No hay munición ligera, ¿no? Confirma que no... Bueno, pues voy a por la caja esa de... Mira, sería aquí otra caja Jiji Por favor Munición ligera Gracias A menos 40 Ahí está Top elite Y ahora ya Con el Sculpeer Podemos hacer cosilla... Cosilla guay Eso, 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 eso Eso, eso, eso No, pues no quiero Y esto no lo voy a llevar Mejor que la por dos Vale, pues vámonos para la zona Llevo más munición del Lombou Que de la R-99 Verás tú las risas Y no llevo ni una batería Sí, sí, llevo batería Pero no llevo botiquín Pero llevo 80.000 jeringuillas Necesito munición de energía Pues... ¿Qué te digo? Es el hándicap de jugar con munición de energía Es que no hay munición de energía Es el mayor hándicap de jugar con munición de energía Es que, ¿sabes qué va a estar toda la partida? Sin munición A no ser que en algún momento Te mates a un señor Yo acabo de escuchar Hay aquí gente, ¿no? No, no es el compañero que está apuntando Vale, está cayendo aquí el trot Vamos a cogerlo Mochila, ¿no? Claro, te has cogido tú la dorada, ¿no? No, se ha cogido morada Yo llevo Pues vámonos para arriba, diría yo Para arribita, para arribita Voy sin botiquín el tema Uy, qué bien Eso para el compañero Déjamelo a mí No me gusta, pero absolutamente nada Nada los comentarios en... En español Nada Vamos, compañero ¿Y eso? ¿Veis cómo ahora los dinosaurios están separados? ¿Veis? Como antes ese dinosaurio estaba ahí Y ahora está para allá ¿Veis cómo no está en la misma posición? Uy Pues yo no necesito nada Un botiquín Si puedo rascar No hay nada Un munición, un munición, un munición, un munición ligera He podido rascar eso Vale Eh... ¿Eso hay eso, tío? Ahí hay gente ¡Hala! Ahí te peines Jiji Ha habido otra tirolina No hace falta esa, ¿eh? Me he regalado en el cartel Tú crees que me estabas rusando un tío Voy con el señor, ¿eh? Con el señor Con el señor Jun-Hun Voy para allá Voy con la mitad del blindaje, más o menos Pero yo a mi coleguilla no le he dejado tirado ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Estos estaban aquí un poquito... Mira que guapo Como está la tirolina aquí puesta por... Por mitad Estos estaban aquí un poquito... Tranquilillos, ¿no? ¿Y eso amarillo qué es? Un kit fénix Me haría falta a mí, ¿eh? ¿Esto amarillo qué es? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo iba este señor pinchadísimo? Esto, esto... Me tengo que quitar esto Vamos ahora perfectos Una munición de energía Es que mira qué vergüenza de loot Estamos ya bien Me puedo quitar... Si hay más baterías No he tirado ni un humo, creo, en toda la partida Es que no sé jugar con Bangalore Hace tanto que no juego con Bangalore Que... Que no sé usarla Ni un humito Mira, voy a tirar un humo aquí por los loles, ¿vale? Madre mía, el señor de la tirolina Pero no vea el Pathfinder Como le gusta ¿Dónde está la base? ¿Aquí o arriba? ¡Vamos, vamos! Ah, el fénix de atrás Lo podría haber cogido Well, fuck it Uy, que me caigo Aquí estamos fuera de zona ¿Me has traído el Red Bull, María? ¡Más María! ¡No! María, ¿me has traído el Red Bull? No, don't shoot, don't shoot Deberíamos ir ahí Me voy a poner enemigos, eso voy a decir Espera, espera El Red Bull, el Red Bull El Red Bull no es bueno No dispare, no dispare, no dispare No dispare, con el Red Bull no dispare Mira, si te pones una tirolina Ahí, estamos dentro de zona Y nos podemos quedar ahí todos felices Si te parece Es que la tengo al 70% No, 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 la cargas rápido Era un Pathfinder Ya, ya, pero que tarda Sí, sí, no worries Bueno, se están pegando Deberíamos de ir Lo siento Lo siento, es que se ha quedado muy quieto No he podido evitarlo En cuanto tengas tirolina Ponla para allá Y le rusheamos Vale ¿Para dónde? ¿Para qué land? ¡Para allá, para allá! Que no, no puedo darle Tiro muchísima caída a esto Uy, le he pegado a uno Pongo tirolina ahí delante Pero dale, venga, vámonos Vámonos, vámonos Let's go Vamos Uy, que me... Su gilipollas, me he tirado Me he caído, coleguilla, tío Aquí al lado, aquí al lado No muera, no muera No muera, estoy subiendo Está dentro de la casa ¿Dónde ahí, my frame? ¿Dónde ahí? ¿Dónde? Está comido la granada A ver, que llevo por aquí un R-29 Que lo voy a reventar a todo Buenísima ¿Y los de delante qué? Arriba, en el tejado Voy, voy, voy Voy a curarme Cúbrete, cúbrete Ante, no te rae No, no me matas Tengo más mochila amarilla Que esto es la chetada máxima ¿Dónde están dentro? ¿En el tejado? Están por ahí por el tejado Pero yo no sé dónde se ha metido Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Miraísima Llega a Winman, eh O Lombou Yo se escucho Mira, está ahí Lo he visto, lo he visto ahí Está yendo hacia la casa de la derecha Tengo estrella Vamos a rushear, si no He traído una estrellita Está cerrando la zona, eh Dentro de la casa Dentro de la casa He traído un humito aquí Le picó yo Tiene otro escudo a uno Cuidado, cuidado Sí, sí, está todo lleno de trampitas Quiero granada No, noqueado Bueno, está una bala Detrás nuestra, detrás nuestra Voy, voy, voy No piques, si no, espérate Rigo al compañero Muerto, muerto, muerto Ah, buena, buena, buena Ahí está, qué máquina Eso es por el Red Bull Que está Triomaría, eh Que lo sepa Sin el Red Bull no matas, sí Te lo digo yo Todavía no he bebido, eh ¿No te gusta el G-Fuel? ¿El qué? El G-Fuel Se va No, hombre Ni lo conozco El G-Fuel con código sinapsia Es el mejor, eh Cuarto queda Queda uno Eso es buenísimo Queda una premade, sí Que probablemente Si no ha venido ya a pegarse Sea novatillo Creo yo No veo nada por abajo A ver, estará metido por ahí Por los pantanos Seguramente en las casas Yo creo que va a ser un tío suelto Voy a coger, voy a coger nada Ponte tirolina y nos subimos un tejado de eso Bueno, tú es que puedes subir con un gancho Pero yo no Ya, ya De aquí te pone así una tirolina tu guapa ahí Y estamos dentro de zona ¿Dónde? ¿En esta casa? Por ejemplo Venga, muchas gracias Ahora me das tu Paypal Estamos posicionados estos guapos Mira, espérate, te hace un regalo Ven, 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 ven Toma, cambio de la tirolina Toma, para ti Mira eso Ya no te doy el Paypal entonces, eh El suministro A mí que están escondidos, eh Sí, va a estar rateando seguro Yo no, no veo nada Estoy buscando aquí con la mira El Fenix lo podría pillar, pero Se tiene que mover ya, eh No lo veo No, ni yo Voy a volver a subir Cuidado, cuidado con la tormenta No, no, no Estaba justo en zona Además voy a coger aquí Que esto va a llevar Pues nideísima Podemos pegarnos entre nosotros A ver si sale Posiblemente están ahí Tengo otra tirolina La pongo hacia el tejado Dale, dale, dale Esperate, que bajo ¿Por qué quieren saber la tirolina? Yo sí Madre mía, todos estos petados de tirolina, tío Estás jodiendo el ecosistema Mira, a ver Te parecerá bonito Estoy en robo, yo no sé lo que es No escucho nada aquí Creo que lo he visto ahí, eh Me ha parecido verlo ahí No estoy seguro Esperate, sí Escucho, paso Escucho, paso por aquí cerca No, no, no Nada, nada, nada Es un reflejo de De la tormenta, chungo Vale, vale Estar aquí cerca yo ¿Es uno o varios? Es juego azul He visto uno, he visto uno Ah, será solo uno Mira, mira, mira Toma, ulti Voy por la hueva que hay debajo ¿Dónde está? ¿Tú no lo veo? Estaba por ahí, eh Solamente he visto uno No le he tocado ¿Dónde está? Por la hueva de abajo Acabo de descubrir Esa cueva, eh Acabo de descubrir Esta parte del mapa No es broma Me acabo de dar cuenta Que hay aquí una cueva Ya, eh Es guapo, compañero Buena partida Es guapo, es guapo Sois los campeones Igualmente Vaya tela tú Qué risa 1400 de daño Solo 6 kills Es que No entiendo, tío O sea No entiendo No entiendo Me hincha a hacer ahí Damages con el Con el Lombou Y fuera bromas Eh ¿Alguien más sabía La parte de esa cueva de ahí? Yo acabo de darme cuenta De que ahí hay una cueva No tenía absolutamente ni deísima Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver